Tengo la bolsa Seguime la bolsa Esta camina ya va a estar ¿Está feliz? Está feliz a comer gato, está barlín Elegantie ¿Está gordo con el matinal? ¿Está gordo? Yo creo que hembra Uy, es que todavía tiene huevos También, ¿verdad? Uy, ya otra ponieron ya ¿Hm? Ya pusieron, ¿qué van a poner? Ya la pusieron ya Sí, eso ya pasó ya La temporada Ya lo grabó ya Puso el rojo, va